El Disparadero Cambiarte casi una tira Que me abre igual que las esponjas Incierta como el porvenir Por el influjo de la moda Más bien ruidosa y escéptica El Disparadero Siempre a la expectativa Como centinela La ciudad Es un océano de amor La ciudad Es un océano de amor Sígueme Entre las siete y ocho y media En cuanto al sol bajo el cielo Representamos la comedia De vividores por cámbulos Hey, adrenalina Carga las baterías Comienza la fiesta La ciudad Es un océano de amor La ciudad Es un océano de amor Un ritmo caliente Música viva Un microposmos de neón Y sombra china La ciudad Música viva Música viva Música viva Música viva La ciudad Es un océano de amor La ciudad Es un océano de amor La ciudad Es un océano de amor La ciudad La ciudad Es un océano de amor